Antes de iniciar este video solo quiero decir que esto no es clickbait, es 100% real, no fake. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Ciney por si no me conoces y el día de hoy vamos a estar intentando hacer un reto comprando un outfit completo por solo 10 dólares en el centro comercial. Sí, en el centro comercial, donde todo es más caro. Yo estoy muy optimista, capaz que salgo con un guayuco a la calle o una funda de zapatos, no lo sé, así que vamos a empezar. Antes de empezar este video, suscríbete a mi canal si no lo has hecho y déjame aquí abajo un comentario sin hacer trampa. ¿Qué crees tú? ¿Vamos a conseguir este reto o va a ser un total epic fail? Ay, 16 dólares, 17. Uy, tan caras, zapatos. Yo vine a pica porque esta es como la opción más económica, así no me voy a tener que llevar unas chanclas, no sé. A ver cuánto cuestan las chanclas ni las 5 dólares. Este cuesta. No puedo hacer un look playero, una cosa así. Algo me tengo que inventar. Mira, 4 dólares. Uy, están bonitas. Estas acá están hermosas, pero cuestan 13 dólares. Chanfles. Voy a buscar primero lo que me voy a poner arriba y después busco los zapatos, pero creo que esta opción de pica de unas chanclitas es lo que me va a alcanzar, porque ni siquiera unas flats, son muy caras acá. Sí, muy caras. Más de 30 dólares, 20 dólares, por ahí. Y no me va a alcanzar con el precio de esto. Me parece este look así muy portugués con las medias. Rayos. Son 35, pero realmente me quedan bien. Y eso que yo soy como 36, 37. Están bien. Voy a mostrar otro par de zapatos mismo 3, super cool, pero un señor se me quedó mirando así como que el que trabajaba aquí como que porque estás hablando sola y se puso al lado mío como a mirarme así como que se notó que estaba grabando y yo como, pues vengo y lo grabo. Vamos a esto de acá que dice rebajas. A ver qué tanto podemos encontrar acá, porque esta tienda es cara. Siempre vende cosas caras, según yo. Así que vamos a ver qué tal. Hay outfits de todo tipo, mira esto. ¿Qué está? ¿Sopa? ¿Otra cosa? ¿Se usará? No sé, digo yo. Halloween ya pasó. Me van a poder creer, encontré un vestido de un dólar. Dos vestidos de un dólar. ¿Qué? Pensé que este reti va a ser más difícil, pero tengo un montón de ropa de cinco dólares, un dólar y estoy como... ¿Qué? Tengo que hacer el probador por pasar porque traje demasiada ropa, entonces pedí cinco cosas y después busco otras cinco porque tengo como quince piezas, así que vamos a hacerlo con carne. Ok. Este es el primer vestido, me gusta, cuesta cinco dólares. Ok, gracias. Me quedo un poquito grande acá atrás porque está ya M y yo soy XS de por ciento, así. ¿Qué opina? ¿Qué apegadito? Ay, Dios mío, yo me voy a comprar un montón de vainas y va a salir aquí como con cuarenta dólares. A mí me encanta y cuesta un dólar, chicos. Miren. Es este hermoso también. Oh, por Dios. Este no me gusta tanto porque, no sé, no me gustan las cosas más largas, a pesar de que llevo hoy una camisa más larga, pero siento que voy como para mi boda, una primera comunión, algo así, no sé. Este no. Este sí que no me mata. Preciera los demás. Este también me gusta. Yo pensé que no iba a tener tantas opciones y ahora tengo demasiadas y quiero todo. Con calma y he decidido que nada más me voy a probar estas tres porque tenía como seis piezas más y es como... Necesito autocontrol porque esto eran solo 20 dólares, 15 dólares, no me acuerdo cuánto era la vaina, pero ya voy como que... Este definitivamente no va a ponerse una pijama, es muy caro y aparte me lo tengo que poner sin sostén por la parte de atrás. Me queda como aguadito. Y aquí se puede volar la que no hay. Esta, esta de acá, pero me gusta más el de estrellitas y este es como que, no sé, me queda bolsudo acá como en la cadera. Tengo como... Es que tengo la cadera muy finita, la cintura. Entonces, así es que me queda bien, pero... No sé, como que aquí queda aguadito. ¿Ustedes qué opinan? Ok, este está bellísimo también. Muy bien. Este video está empezando a hacer un video de reto de compras. No, por eso es que yo no tengo que venir a los supercomerciales, señor. Pagar todos estos vestidos, así que vamos a ver si de verdad está la rebaja. Yo todavía, de verdad, que no me lo creo. Oh my God, salimos de la tienda y gastamos 17 dólares y compramos cinco vestidos, algo así. O sea, yo no me lo creo de lo que es esto, no me lo creo. La chica me dice que todavía faltan muchas más ofertas, pero eso les cuento ya porque me tocó la cadera más romable y más chévere del mundo. Intenté comprarme estas zapatillas acá, pero me quedan chiquitas, pero están súper cómodas. Uy, casi me caigo. Pero no, ya compré demasiado, así que esto vamos a dejarlo sin zapatillos porque ya sabemos que aquí conseguimos cholas de 5 dólares y no las quiero comprar porque realmente no me gustan mucho. O sea, estas de acá no las voy a usar con ese outfit, entonces estas estarían lindas y me las compraría, pero son 35 y se me salen los dedos apenitas cuando camino. Y yo soy 36, pues me quedan muy justicas. Yo no me voy a comprar mis sandalias, pero él acaba de ver unos zapatos que le gustaron, entonces... A ver qué tal. Te quedan bonitos. No te saco más en el feriado, ya no salgo más. Yo no puedo salir de mi casa por esto. No, no puedo. Acabo de encontrar el ofertón. Estaba en 8 dólares y ahora cuesta 3. ¿Qué? Son estos de acá. ¿Qué tal esta oferta? Oh my God. 38 me quedan grandes. 36, 39, 37. Efectivamente me quedan bien, cuestan 3 dólares. No son de mucho a mi agrado, pero... Creo que con el vestido blanco de estrellitas quedaría bien. Pero ya saben, no me los voy a llevar porque no me gustan, pero sí hay zapatos de 3 dólares. Ya, ya nos vamos, ya nos vamos. No queremos comprar más nada, por favor, ya no. Yo solo venía a mostrarle cómo me quedaban esas sandalias. Y bueno, esto es lo que pasa cuando sucede. Ya nos vamos. No quiero estar más aquí, no quiero salir más en todo el feriado, por favor. Y bueno chicos, acabamos de llegar a la casa. De verdad, yo no puedo creer lo que acaba de suceder. Acá tengo todas mis compras y ahora no sé cómo llamar a este video. Comprando un outfit por 1 dólar, comprando 5 outfits por menos de 20 dólares o por 5 dólares. Es que, ¿what? No sé lo que acaba de pasar porque en serio, Mall del Sol o cualquier mall en cualquier, creo que, parte de Ecuador son caros. O sea, siempre la ropa es más cara ahí que tipo en la bahía o cosas así. Pero creo que ni siquiera en la bahía puedo superar estos precios. Así que, esto no es una publicidad pagada por Forever 21 porque de hecho es la primera vez que compré ahí porque la ropa de ahí es muy cara. Así que, vamos a empezar. La mayoría de estas cosas ya ustedes las vieron en el probador, pero igual me las voy a probar acá. Lo primero acá que sale son esta camisita, esta camisita no, compré puros vestiditos. Es un vestidito súper bonito, como de estrellitas blancos. Como de estrellitas blancos. Ah, bueno, por si acaso no me creen, acá está la etiqueta. 5 dólares, mi amor, 5 dólares. En total nos gastamos 17 dólares con todo esto. Esto de acá que fue, creo que, una de las cosas que más me gustó. Un vestidito súper, súper bonito. Azul, como por abajo de la rodilla, bien bonito. Amigos, un dólar, señores, un dólar. Lleven un dólar, un dólar. Costaba, ¿cuánto? 27 dólares. Y terminó costando un dólar. Este vestido es blanco, también hermoso, por debajo de la rodilla. Me encanta. 5 dólares, señores. Costaba antes 29 dólares. Otro vestido, es que compré puros vestidos. Realmente las camisas, sí habían chéveres, pero me gustaron más los vestidos. Son más prácticos de poner. Aparte que los puedes combinar con unos zapatos y ya, pues no necesitas como armar un outfit. Este vestido de acá, súper bonito también, me costó 5 dólares y costaba 33 dólares. Yo no hubiera pagado 33 dólares por este vestido. Pero bueno, aquí está. Y lo último, lo último, lo último, es este vestido negro de acá. Cuello halter, o como se diga, por aquí así. Me costó un dólar. Un dólar, costaba 24 dólares. ¿Lo conseguí? No, o sea, este ha sido creo que el reto más máster que alguien pueda superarme. Al menos que tú hagas un combo acá de vistiendo con 50 centavos. Creo que no. Creo que está muy bien. De hecho, si hubiera comprado los zapatos de pica, había unos zapatos, unas sandalitas que costaban 4 dólares. Bien, sí, chévere, pero había unos zapatos cerrados que costaban 3 dólares. Así que si me pongo el vestido de un dólar más los zapatitos o las sandalitas, por 4 dólares te hubiera un outfit completo. ¿What? No lo puedo creer de verdad. Pero bueno, me van a probar de estas cosas para que ustedes la vean. Y ustedes acá, déjenme acá abajo un comentario. ¿Qué opinan de este video? Si ustedes creen que cumplí el reto como una vencedora, como yo me siento en este momento. O creen que no. O si les gustaría que intentara este reto, tal vez en la bahía, en el centro, en otros lugares. Tal vez, creo que por 10 dólares en la bahía podría ser bien o no. O tal vez con zapatos. Ya sé que no compré zapatos, pero es que realmente no me gustaba mucho y ya había comprado demasiado. O sea, gasté 17 dólares. Iba con mentalidad de gastar 10 dólares, pero me llevé 5 vestidos. Es que no lo puedo creer. Estoy así como que, ¿What? Esto acaba de pasar. De hecho, cuando la cajera pasó la ropa y dijo, un dólar y yo. Yo pensé que me iba a decir que había un error y que eso costaba 15 dólares. Auxilio, me desmayo. Calle ese viejo lesbiano. Auxilio, me desmayo. Calle ese viejo lesbiano. Era, era, u, u. Era, era, u. Era, era, u, u. Era, era, u. Ya ha llegado la parte de los saluditos. Gaby Gómez, Mafero Oviedo, Eric Zapata, Natalie Bellmore, Karen Escalante, Alessandra Martínez, Edu Sánchez y Shirley Rodríguez. Ya saben, mis chicos, si quieren recibir saluditos para un próximo video, solo tienen que estar súper pendiente en mis historias de Instagram, que por ahí siempre les digo en el momento preciso que estoy grabando y necesito un saludito. Y bueno chicos, este ha sido todo el video, espero que les gustara. Déjame acá abajo un comentario si tú opinas que este video fue victorioso o tal vez no. Y si te gustaría que repitiera este video, tal vez haciendo unas compras en la bahía o en otros lugares de Guayaquil, me lo pueden dejar acá abajo en los comentarios. También dale un like, si te gustó, suscríbete a mi canal si no lo has hecho, subo videos a todos los saludos a las 5 de la tarde o en Ecuador y al final del video, obviamente te dejo un montón de videos relacionados. Tengo un video comiéndome por un dólar y ahora vestiéndome por un dólar, yo soy la niña del dólar. Yo te mando un beso enorme a donde quieras que estés y nos vemos en un siguiente video. Chao. Chao.